Casu Marsu. Incluso si eres un fanático del queso en todas sus formas y sabores, es posible que este alimento te produzca más asco que tentación. El Casu Marsu es un queso de oveja tradicional de Italia y para su preparación es necesario... Una vez que el queso ya está fermentado, se puede disfrutar de este extraño platillo, cuyo centro guarda pequeños gusanos, que curiosamente son los encargados de darle ese extraño sabor tan cotizado. ¿Y tú? ¿Te atreverías a probarlo? Haggis. El Haggis es el corazón, el hígado y los pulmones de una oveja picados y mezclados con cebollas, avena, cebo y sazonados con sal y especias. Todo cocinado dentro del estómago del animal. No, no es una broma. Según sus raros consumidores, esto último es una de las cosas que hacen al platillo aún más atractivo. Sin embargo, en la actualidad se prepara y se vende en una tripa sintética y aunque se dice que el sabor del Haggis es único y nutritivo, a muchos les resulta verdaderamente desagradable. Huevo de 100 años en China Extrañamente, este platillo es considerado una delicia en China y no es otra cosa que un huevo de pato, gallina o codorniz conservado durante meses en cal viva, arcilla y cenizas. Luego de este proceso, la yema se vuelve verde obscura o incluso negra y viscosa, mientras que la clara se convierte en una gelatina traslúcida de color marrón oscuro, que en combinación desprenden un olor intenso como azufre y amoníaco. Sin embargo, su textura es cremosa, aterciopelada y con un punto dulce y es por ello que hay mucha gente que asegura que es una auténtica exquisitez. ¿Qué opinas tú? ¿Te animarías a probarlos? Sasamushi Este platillo es un famoso aperitivo a base de larvas acuáticas que habitan en los ríos de Japón. El platillo está compuesto por larvas de todo tipo de insectos que habitan en el río y para servirlos es necesario hervir y condimentar a estos pequeños insectos con salsa de soya y algunas hierbas. El famoso término del platillo tiene un significado no muy complejo. Mushi significa insecto y sasa, según los japoneses, es el ruido que hace el río al fluir. Pero mucho ojo si tienes pensado probarlo. Pues como estos insectos están en desarrollo, muchas veces logran sobrevivir el proceso de digestión. Así que no te alarmes si una vez que hayas ido al baño, salen con vida de tu cuerpo. Cernina Conocido como cernina, este es un platillo tradicional polaco elaborado con sangre de pato, cebolla, pan, caldo y frutos. La apariencia de este platillo es gelatinosa y con un sabor muy ácido. Sin embargo, quienes lo han probado aseguran que si le agregas un toque de vinagre, queda sumamente exquisito. Shirako En Japón, este platillo es una delicia culinaria y está compuesta de desechos de pescado. E increíblemente es uno de los platillos más demandados. El extraño alimento tiene una textura gelatinosa con un sabor entre dulce y salado. Y por lo regular se suele preparar crudo con un poco de salsa o bien frito. Los japoneses aseguran que es una comida rica en proteínas y este platillo puede ser de diferentes peces. Entre ellos el pez globo, rape e incluso bacalao. Sin duda, un aperitivo muy exótico. Surströming El surströming es un alimento tradicional sueco, famoso por ser el comestible más apetitoso del mundo. Y básicamente consiste en peces del mar báltico, fermentados al sol y envasados en latas de conserva. La combinación de bacterias aunadas a los compuestos generados durante todo el tiempo de fermentación son precisamente los responsables de ese dor y peculiar sabor. Por algunos descrito como insoportable y por otros como una verdadera delicia. ¿Y tú? ¿Te animarías a probar alguno de estos inusuales platillos? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte este video con todos tus amigos. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video.